Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Todos quieren opinar, todos opinan, porque aquí es la casa del pueblo. Defender el país. Hable, llame, exprese, defienda a su presidente. Hay que defender. Ese presidentazo que tenemos. No es un presidentazo, pero es lo que tenemos. Eso es verdad, es lo que tenemos. Y no es verdad que al mundo, nosotros voy a poner un vagabundo de aquel lado, con una palabra que no me déjese de eso. ¡Habla! ¡Hola! ¡Buenas! Dígalo. Sí, señor. En este momento me van a decir que te compran a ti también. Que me compran a mí, pero aquí no hay cuarto para comprarme a mí en este país. Pero yo te voy a decir una cosa aquí. ¿Qué tan mal ha hecho este presidente? Que yo no tengo que ver con nada, yo no necesito nada. ¿Qué tan mal? Para compararlo con una rata. Sí, sí, apoyé a esa rata. Eso es verdad. ¿Qué tan mal ha hecho este presidente? No, no, él no ha hecho nada, es lo que no ha hecho nada bueno para este pueblo. Pero para compararlo con Maduro y Diosdado Cabello, oígame, es una falta de respeto. El presidente tuyo sirve poco, sirve poco tu presidente, pero jamás compararlo con Nicolás Maduro. Sí, todo, sí, todo. Sí. Ha hecho como aquí en Santiago. Aquí se está viendo lo que se está haciendo. ¡Ay! ¡Ay! Eso es verdad. Pero no solo eso. ¡Viejito! ¡Viejito! Hasta la hospital han cambiado. ¡Viejito! ¿Cuándo te va de viaje? El 57% de la población se equivocó. Es para darte un dato, el dólar está al 60. ¿A 60? No, 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 pero oye. Oye, está al 60. Hace 20 años que no llegaba a ese tope. Yo estoy de acuerdo contigo. Es verdad, Bello. Pero estos son los más pobres. Es cierto que llegó a 60 por un minuto. Hermano, está al 60. Sí, es cierto. El dólar. ¡Que viva! ¡Que viva! El Partido de la Liberación Dominicana. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el profeta! ¡Eso no sirve! ¡Déjeme terminar! ¡Que viva el profeta Danilo Medina Sánchez! ¡Usted no ayuda a su presidente con eso! ¡Que le advirtió a este país, Bello! ¡Que si no cortábamos el déficit que llevábamos a tiempo! ¡El que viniera no podría gobernar! ¡Caray, qué es esto! ¡Hablemos de la historia! ¡Presidente! Usted tiene ahí, señor director, un video del presidente en campaña. Sí, hablando disparate. En campaña. Hablando disparate. Porque es un mitómano. Hablando disparate. Y tiene amnesia selectiva. No, selectiva no. Amnesia selectiva. Él borra. Se equivocó, o sea, él lo borra. Amnesia selectiva. Señor, ¿usted cree que el presidente borra? Claro que borra. No, él no borra. Él sabe. De forma selectiva. Él lo sabe. Póngame el video. Póngale el video. ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo el video! Tú sabes que el costo del endeudamiento en la República Dominicana es el más alto que nosotros hemos encontrado de cualquier país. De cada 100 pesos, Rolando, 32, hay que tomarlo del presupuesto dominicano, de los ingresos tributarios, para pagar solo los intereses de la deuda. Eso es gravísimo. Y por eso es que hablamos de la calidad del gasto público. Y la mala calidad del gasto público ha llevado a ese endeudamiento. Eso era en los gobiernos del PLD. Eso fue en el 2019. Cuando estaba gobernando David Lomelina. Ya eso no es ningún problema. Ya eso no es gravísimo. Que no es grave. No, dice él que eso no es gravísimo. Porque tiene cuatro años endeudando a este país de forma, óigame, desorbitante. ¿Por qué el Partido de la Liberación Dominicana, el partido mayor... Pero que no es el Partido de la Liberación Dominicana en el que estamos hablando. Pero escúzame, escúzame. Yo no estoy hablando del PLD, socio. Le estoy diciendo a usted que por qué los partidos mayoritarios de este país, a sabiendas, con tan buenos economistas que tienen, han visto al país prácticamente derrochar, derrochar dinero que ha cogido prestado y está callado. Tenían, hermano mío, todas las recetas para los problemas. No, no, eso sí habló muchísimo. Todas las recetas. Tú sabes que sí, que el PRN habló muchísimo. Pero no tenía que la mano de la solución, que eso no es verdad. ¡Hala! Buenas. Miren, yo soy un fanático de ustedes. Me encanta su programa. Gracias. Ahora bien, viendo que a veces se me salen de la objetividad. Eso pasa. ¿Por qué? Porque si exigen pruebas para demostrar algo sobre República Dominicana, sobre Abinader, ¿por qué no exigen pruebas para demostrar sobre Diosdado y Maduro? Por eso estoy exigiendo, estamos exigiendo. Pero es el mundo, hermano, hermano, es el mundo entero, no somos nosotros. No somos nosotros. El mundo no. El mundo. El mundo entero. Ahora, Occidente, ¿verdad? Claro. Ajá. Porque Rusia es aliado de Maduro. Claro. Ajá. Y Cuba también, aliado de Maduro. Y Cuba. China. Nicaragua. Nicaragua. Nicaragua que meten presos, óyeme. Hasta los sacerdotes en misa. Y los fusilan. Los fusilan. Los fusilan aliados a Arabia Saudita. Los fusilan. Porque tienen gobiernos democráticos. Sí. Democráticos. Y China. Maestro, y Cuba tiene un gobierno democrático. No, él está hablando de Dubái para ese lado. No, 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 pero espérate, yo te voy a decir una cosa. La objetividad nosotros no la negociamos. En este programa no se negocia eso. No, no. Ahora, te voy a decir una cosa clara. Lo que está pasando en Venezuela y el cuestionamiento a Diosdado y el cuestionamiento a Maduro, usted lo sabe, usted es un hombre inteligente. Pero que le han tomado. Él lo sabe. Más de cuatro aeronaves. Pero, ¿por qué? Que han comprado de manera ilegal. Porque tienen un bloqueo, tienen un problema con Estados Unidos. Tienen un problema. Las cuentas bancarias. Congeladas. Hola. Habla. Hola, ¿cómo estás? Bien. Eso es un crimen contra ellos. Y no decimos que el Estado suyo no sea bueno. No, no, no lo son. No lo son. Adelante. Adelante. ¿Helo? Sí, adelante, le escuchamos. Adelante. Ah, ok. Para recordarle al joven que está al lado de suyo que Guido decía que el gobierno era simulador doble cara y mentiroso. ¿Quién lo dijo? Guido Gómez Mazara y ahora es empleado. Y entonces Guido Gómez Mazara, señores, por favor, repétense. Repétense. De ese mitómano. Repétense. No, Guido lo decía y ahora es empleado. Pero repétense. Porque se tiene que respetar. Bello, bello. Él está diciendo la verdad. Entonces tú me estás hablando de una gente que hoy es parte del gobierno. Eso es lo que le estás diciendo. Y entonces. Que es un mitómano, Luis. ¿Cómo que Luis es un mitómano? Y que aparte de eso, Guido. Ahora se queda callado. Entonces, ¿cómo tú me vas a catalogar aquí, Guido Gómez Mazara hoy? Otro sinvergüenza grande de la política. Ah, otro sinvergüenza grande de la política. Claro. Ah, qué fácil. Así es bueno. Ahora es el mejor. Emalo, Elui. Emalo, Elui. ¡Hola! Buenas tardes, David José. Buenas. Acuérdense que el PLD y los acampos es corruptos, no porque este país estaba tan malo. Exacto. Era por el corrupto y los acampos. Si no hubieran sido tan corruptos, el PLD había estado malo. Pero hay 60 años en el poder. Y si Lionel no se hubiese ido, el PLD no le gana a nadie las elecciones. Y si mi abuela no se hubiese muerto. Que estuviera viva. Fue una bicicleta. ¡Hola! Buenas, buenas tardes, equipo. ¿Cómo se sienten? Bien. Mira para adelante. José, mira, con el caso de Marisol. Franco. Óyeme, fue que Lionel devolvió a la constructora el apartamento. Oye, esa mudanza se hizo. Sí, eso es el Ministerio Público dando tumbos, hermano, metiendo la pata. Eso no es raro. Óyeme. O sea, que sea una dama que haya caído con un capo, pero hay que... No, no, espérate, que una dama que cayó con un capo, ¿y tú vas a defender el caso de Marisol Franco? Sí. Porque tú sabes de dónde viene Marisol Franco. Sí, sí, pero en el caso del apartamento... No, no, es otra cosa. Y los incedes. Llega el solido, dime metido, dime voy a metido. Eso fue a juicio, lo del apartamento. A mí... Se lo devolvieron a la constructora porque César el abusador no había honrado los pagos. Ay, ya. La constructora le ganó al Ministerio Público en la Justicia. El Ministerio Público, que en este país es un Ministerio Público ladrón, para que ustedes lo sepan, ladrón, como lo estoy diciendo, se quedó con el inmueble, no lo quiere devolver, para que ustedes sepan. Le dieron la oportunidad, porque ese inmueble está secuestrado, como Marisol Franco va y recoge los enseres, ¿quién le dio permiso? Si lo tiene secuestrado el Ministerio Público, si la empresa constructora le ganó al Ministerio Público y el Ministerio Público no lo quiere entregar, porque el Ministerio Público es ladrón, va a dejar eso, oígame, en cuatro blocos, porque eso es lo que hace el Ministerio Público en este país. Se roba todo lo incautado. Acuérdese que hay un caso donde está muerto uno de los jovencitos del lavadero de Santiago, que le sacaron, el inmueble estaba incautado y había gente viviendo. Pero te voy a dar un dato, te voy a dar un dato, recuerden el caso, el caso de Pasión Night Club, el caso famoso de Pasión Night Club en Santiago, el Ministerio Público en Santiago, desmanteló a esa vaina. Cuando eso estaba al frente del Ministerio Público, Domínguez Brito, era el procurador general en ese momento. De la República, que vino a Santiago junto con Jenny Berenice, le incautaron a... A Casablanca, a Casablanca no, a Pasión Night Club. A Pasión Night Club. Sí, fue Pasión. ¿Y qué pasó? Hermanos, se llevaron hasta las alfombras, se llevaron los marcos de la puerta. Se pedió el wiki. Cinco millones de pesos en bebidas. Se llevaron los refrigeradores. Todo. Se llevaron la planta eléctrica. Ahí no se llevaron la pared. Se llevaron los inodoros. No encontraron una grúa en que montar la pared y llevársela también. Porque el Ministerio Público en este país es un Ministerio Público ladrón. Comején. Ladrón. Para que ustedes lo sepan. Se fue esa. Y eso es sin temor a equivocarnos. Y creo que estamos siendo conservadores, diciéndole ladrones. ¡Habla! ¡Hola! Buenas tardes. Buenas. Desde Bonao. Adelante, Bonao. La tierra del torito. Estoy escuchando las diferentes versiones pernadas sobre el dime y directo entre... Venezuela y Dominicana. Venezuela y Abinadero. Yo creo y entiendo que los venezolanos tienen que resolver su problema ellos. Yo estoy de acuerdo. Dominicana, Abinadero, debe de no inmiscuirse en esa situación. Mantenerse al margen. Socio, Bonao, Bonao, pero el presidente no se ha inmiscuido. El presidente lo que opinó acerca de lo que han opinado otros países, de que se deberían presentar las actas. Y eso fue lo que le cayó más, pero ocho países hicieron lo mismo. Nosotros fuimos parte solamente, pero en ningún momento Luis ha cogido el tema de Venezuela para desmenuzarlo. Hermano, él ha hecho este encuentro del presidente de América Latina aquí para rechazar a Maduro. Es una posición de presidentes. Y nos estamos olvidando de que estamos pasando por una terrible crisis eléctrica. Sí, sí, sí. Apagones. Bonao ahora mismo está apagado. ¿Cuántas horas de apagones le están metiendo a Bonao, socio, ahí, semanal? Eso no se puede ni decir. Eso es escandaloso. Y si el servicio del agua a un pueblo bañado por 15 o 16 ríos, estamos con el servicio Pero ¿y qué dice ese senador del PRM, reelecto en Bonao, líder de pueblo que se tiraba a la calle, que ha movido militares de Bonao, Héctor Acosta el Torito? Ese está ciego, sordo y mudo. Y a este se le olvidaron hacerle marchas a la compañía distribuidora de México. ¿Eso es lo que te digo? Y a Coramón. Recuerda que en oposición él mandaba a los bancos de Bonao que llevaran los contadores. Sí, yo no tirara acá de dos. ¡Hola! ¡Habla! En el frente. ¡Buenas! ¡Estoy vivo! ¡Adelante! ¡Tira para adelante, gradúate! ¡Manuel Tuero, Santiago Rodríguez! ¡Adelante, hermano! ¡Adelante, Santiago Rodríguez! Provincia lechera. ¡Namás quiero saludarlo ahí! Están haciendo un show excelente. ¡Saludos, saludos! ¡Que se me cuiden mucho ahí! ¡Abrazo! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Qué bueno contar con Santiago Rodríguez! ¡Habla! ¡Hola! ¡Buenas! ¿Tiene miedo? Si te fuiste, si tiene miedo no llame. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, José! ¡Hola! ¡Hola, hola! Usted dice que sabe más que yo. ¿Qué tipo de gobierno es que tenemos? Que Guaidó y Maduro dicen lo que le da la gana. Los haitianos nos sacan la lengua. ¡Ah, pero espérate! Yo puedo decir lo que le da la gana de aquel lado. Maestro, de aquel lado yo puedo decir lo que yo quiera. Y cruzan por ahí como yo cruzo, como yo... Maestro, maestro, perdóname. ¿El vecino suyo puede decir lo que le dé la gana de usted? Sí, hombre puede hacer lo que quiera. Pero desde allá... Desde allá ellos pueden decir lo que quieren, tienen derecho. Un gobierno que ahora mismo ha descalabrado ese pueblo. ¡Habla! ¡Hola! Buenas tardes, David, José, mis dos hermanos. Le hablo de las matas de Santa Cruz. ¡Adelante, la mata de Santa Cruz! No se me han dicho nada de los 200 kilitos que agarraron el domingo. El domingo en el barco bananero que viene a Manzanillo. Maestro, espérense, espérense, ey, 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 aguanta ahí. Una pica de majo, ¿qué ustedes dicen de eso? Maestro, es que nosotros no tenemos muchos detalles. ¿Qué fue lo que tú escuchaste allá en esa zona? ¿Cuál es el barco? ¿De quién es el barco? ¿De quién es el barco? ¿De dónde venía? Ahí él lo va a decir. Y él lo va a decir. ¿Y quién iba a recibir el barco aquí? ¡Bello! Eh, 200 kilitos. ¡Qué bonito! ¡Pero qué bonito! Que ustedes no han dicho nada de los 200 kilos. ¡Pero dilo tú! ¡Él sabe de qué! ¡Pero dilo tú! ¡Hola! Buenas tardes, David. José, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Qué bueno, la lejos! Oye, David, yo te estoy escuchando. Que tú dices que el Ministerio Público ladrece. Sí. El Ministerio Público es ladrón. Hay muchos ficales serios, hay muchos ficales serios. Porque, óigame, si roban, yo no he dicho, es lo que yo no puedo particularizarlo. No, no, eso es la realidad. Pero el Ministerio Público, óigame, si roban, la cabeza tiene conocimiento de que están robando. Está apoyando el robo. Está apoyando el robo. Sí, está apoyando el problema de este país es que aquí, entre los dos, no se explica la medida. Ah, pero es el problema de ellos. Ah, pero es el papel de nosotros de decirlo. No, no, espérese. Es que es eso, maestro. A eso usted sabe cómo se le llama. Complicidad. ¿Y el qué cómplice qué es? ¿Eh? Otro, igual que el otro. Otro ladrón. Esto no hay que hablar. Porque si usted tapa, el que está robando. Esto es igualito. Venga, acá no vamos a hacer los locos. Es culpable por acción o omisión. ¡Hola! ¡Habla! Buenas tardes, opinadores. ¡Buena! José García, David Latigua. Pira para adelante, pira para adelante. ¿Qué le queda a esta hora? Díselo al país y al mundo. David, José, estoy muy contento con una situación ocurrida fuera de nuestro territorio. ¿Qué pasó? Específicamente en Ohio. Ay, no me digas. Ay, lo de los gatos. Ay, no. Perdón, pero tú viste los afroafricanos. Los africanos diciéndolo. Ay, mi madre. Sáquenlo, llévenlo de vuelta. Oye, ni su misma gente lo quiere. Es bueno que la comunidad internacional pruebe del chocolate que nosotros no estamos tomando aquí en la República Dominicana. Del chin que no están dando, guaca. Hace tiempo. Hermano, se comen hasta los perros. Son personas, personas viviendo en zonas, en comunidades donde viven familias que tienen hasta 40, 50 y 60 años establecidas y que han tenido que salir corriendo porque no aguantan estos migrantes que han llegado. Señor, hay que darle la mano amiga a los inmigrantes. Los dominicanos somos históricamente inmigrantes. Sí, sí, sí. Pero los dominicanos sabemos comportarnos cuando llegamos a zonas. Hay algunos que no en el Bronx. Y en Patterson. Que llevan el teteo. Washington Heights. Igual que cualquier otra etnia de otro país. Igualito. Hay buenos y hay malos. Pero lo que está ocurriendo con nuestros hermanos haitianos en Ohio es algo bochornoso. Comiéndose los gansos. Comiéndose los gansos. Pero tenemos que reírnos, Huáscar. Tenemos que celebrar eso. Para que no nos diga racistas. Nosotros somos racistas. Nosotros somos los que maltratamos a los haitianos. Y hoy están cogiendo ahí una colita nada más. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Atención, Luis Sabinader. Si te falta valor, coge para acá. Que estamos así, presidente. Rebozados. Tiembi, pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Y como para darle respuesta a Diosdado y a esa gente para allá, para aquel lado. Te va a faltar valor. Llega Mayella ahí en la vega. Auto Mayella. Te estamos esperando en la vega para que resueva. Le falta valor. Si no le llega Mayella, se lo mandamos en el helicóptero de la vega. Ese helicóptero siempre está disponible. Miki López es loco con Luis Sabinader. Ese helicóptero ya está incautado. La soltaron en banda a la doña Amelia, a la pobre. Vamos a caer preso. Llévatelo. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro.